Y somos los cumbias del juego Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía que el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Y así va dedicado para nuestra familia, para nuestros amigos y nuestro apaso de los libres Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Aunque el tiempo se presente muy difícil Y se aumente entre nosotros la prisión Que no caiga la esperanza, hermano mío Y se apague el alma de tu corazón Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza ¡Gracias!